tercer enfrentamiento de cuartos de final y cada vez más cerca de la gran final en este súper torneo de dibujantes de manga que parece no tener fin para los que no saben qué rollo con estos vídeos les explico este es un torneo de dibujantes de manga en donde veremos quién es el que tiene las mejores habilidades artísticas y claro está siempre desde un punto de vista de aprendizaje por medio del análisis de los grandes autores de manga que iremos viendo el primer enfrentamiento lo ganó Takeshi Obata contra la leyenda que en paz descanse Kentaro Miura en un enfrentamiento muy polémico que casi me cuesta mi carrera en YouTube el segundo enfrentamiento fue por parte de Masashi Kishimoto contra Takehiko Inoue donde el creador de Slam Dunk salió como claro ganador para el tercer enfrentamiento vimos como Yuzuke Murata ganó por un pelín contra el espectacular dibujante Boichi en una batalla de octavos con sabor a combate final del torneo en el cuarto combate también fue uno de los más parejos e incluso en estilos donde Yoshihiro Togashi se impuso al gran mangaka Nakaba Suzuki el quinto combate se disputó entre la leyenda viviente Akira Toriyama creador de Dragon Ball y el claro ganador Sui Ishida autor de Tokyo Ghoul un mangaka que sin dudas representa a las nuevas generaciones en la industria del manga y en el anterior enfrentamiento vimos a la sorpresa del torneo One Piece escrito y dibujado por Eichiro Oda dar pelea a un grande del dibujo y realismo artístico como lo es Hiroya Oku con Gans en donde increíblemente la obra de Hiroya no se fue con una victoria fácil de obtener por fin un enfrentamiento de dos mangas que son relativamente de la misma época dos shonen que han llegado muy muy lejos y que ahora un loco como yo los va a enfrentar para analizar su arte visual podrán los superhéroes vencer a los espadachines más famosos del momento será este el primer empate del torneo veámoslo en este enfrentamiento de shonen que la audiencia quiere muchísimo suelta a los perros de guerra que esto ya se jodió carnal del lado izquierdo tenemos al artista de manga Koei Horikoshi que con 35 años de edad es mayormente conocido por su famoso manga de superhéroes My Hero Academia mientras tanto del lado derecho tenemos al artista de manga Koujo Harugotouge que con 32 años de edad es mayormente conocida por superar en ventas a ni más ni menos que One Piece con su famosa obra Demon Slayer con el fin de ahorrar tiempo en pantalla tienes el objetivo de estos vídeos y lo que se analiza pausa el vídeo y léelo te servirá para ver de qué tratan estos combates los factores que analizaremos son trazos fondo y o escenas detalles anatomía y estilo de dibujo los trazos en un dibujo demuestran limpieza disciplina pulso y naturalidad para deslizar la tinta por el papel tanto My Hero Academia como Demon Slayer gozan de un estilo mayormente tradicional que digital en quizás un 80% y 20% respectivamente da un gusto tremendo poder analizar artes tan parecidos pues disfruto de sus obras sin tantas complicaciones técnicas y con estudios más justos comenzamos viendo el arte de Koujo Harugotou donde algunas veces puedo notar que su entintado parece no estar bien retocado pues los trazos parecen perder continuidad y además su fluidez no es lo más top que hayamos visto sin en cambio esto no quiere decir que su trazo sea malo me parece correcto y corregible con un poco más de tiempo y esfuerzo por parte de Koujo Harugotou o sus asistentes mientras tanto Horikoshi maneja un mejor dominio de la tinta pues su dibujo en la mayoría de los casos se ve más fluido y natural no se nota tembloroso y la continuidad de las líneas está correcta si bien su arte en los trazos no es perfecto denota más trabajo detrás del producto final y esto se agradece enormemente quizás son los asistentes que sudan el trabajo en postproducción y a ellos les merece el mérito pero he visto varios vídeos de Koujo Harugotou dibujando y la verdad es que posee un gran talento para plasmar lo que sale de su mente los fondos y escenas nos sumergen dentro del ecosistema en que se desarrollan nuestros personajes nos muestran la composición que se está viviendo a través de las escenas y maneras de representar en su estado más crítico cada situación que estamos viviendo de la historia que leemos desde un simple diálogo hasta escenas dramáticas de acción tenebrosas etcétera en este apartado cada obra que estamos analizando tiene algo que la otra no tiene Demon Slayer de Koujo Harugotou tiene más fondos por viñetas que My Hero Academia y My Hero Academia tiene un poco más de detalle en sus fondos pero los de Koujo Harugotou se ven más tradicionales que los de Horikoshi así que poniendo esto en una balanza la verdad no puedo encontrar un punto que sea lo suficientemente contundente como para declarar un ganador es por eso que aquí veo un justo empate para ambos mangakas los detalles y la pasión y esfuerzo que hay detrás de este factor hacen que nuestros dibujos tengan más impacto visual más realismo más vida he ahí la importancia de dar un extra a nuestras ilustraciones y a cualquier tipo de arte que hagamos en Demon Slayer el detalle suele verse muy seguido pues las texturas son algo que le encanta hacer a Koujo Harugotou además el detalle que usa en las vestimentas de sus personajes me parece fabuloso se ve muy original y el diseño está muy llamativo pero hay un punto en contra que de verdad me pesa y es que el uso de sombras y luces está casi escaso son muy pocas las ilustraciones que cuentan con esto y hace que el dibujo se vea con poco volumen mientras tanto en My Hero Academia el detalle está a un nivel más arriba del promedio en este tipo de shonen pues basta con ver la paciencia y esfuerzo en diseñar y detallar a cada personaje de la serie que oh por dios casi todos tienen cosas raras y fuera de lo común hay detalle desde la anatomía hasta vestuarios y fondos el uso de sombras y luces no está a la altura del detalle en los personajes pero se agradece que no se olvide de esto aquí por una diferencia no tan grande Kouei tiene mejor habilidad para el detalle de su obra y es por eso que se lleva este punto el estudio de la anatomía humana y animal es esencial para poder realizar obras de calidad y con mayor razón si estás enfocado en el realismo escénico de la misma en este apartado tengo que decir que la anatomía de Kouei en My Hero Academia es más llamativa para mi gusto personal se ve limpia y fluida pero poco natural pues su estilo de dibujo es muy a la Dragon Ball con partes del cuerpo humano muy cuadradas o con líneas rectas en donde debería ir suavizando y redondeando el trazo y con Kouyou Haru hay una anatomía que quiere ser más apegada a la realidad pero con un estilo más bohemio es decir que a veces las proporciones anatómicas no están del todo correctas si nos basamos a la realidad del cuerpo humano pero a la hora de escoger ¿crees que el estilo de dibujo influye en la decisión? yo en lo personal cuando esto pasa opto por ver más a detalle las expresiones faciales las manos, los pies, las proporciones de las extremidades en distintas posiciones y he de decir que Kouei Horikoshi tiene más conocimiento y adaptación de la anatomía en su obra My Hero Academia pero dime ¿tú qué opinas? el estilo de dibujo es nuestra firma como artistas en donde sin necesidad de poner nuestro nombre en una obra ya se sabe que es de nosotros o que es inspirada en nuestra forma de dibujar aquí aplica el dicho de para gustos los colores pues yo no puedo hablar por ti en decir que algo es mejor o peor solo porque a mí me place decirlo con esto en mente te puedo afirmar sin miedo a equivocarme que el estilo de dibujo de Kouyou Haru me parece más original y aunque Kouei tiene una exquisita forma de dibujar que hasta ganas de copiar sus personajes te da al verlos su estilo nació de artistas de manga como Akira Toriyama y se ve mucho la influencia que ha tenido para su arte lo cual no me parece mal y lo quiero dejar claro pues me fascinan los personajes de My Hero Academia pero es que aquí siento que Demon Slayer vino a dejar un estilo de dibujo que no me resulta tan familiar y solo por este punto a favor me parece suficiente para declarar a Kouyou Haru como ganadora de este factor para mis ojos es evidente que Kouei avance a cuartos de final pero dime ¿crees que estoy equivocado? ¿crees que pasé por alto algunas habilidades artísticas que hubiesen marcado la diferencia? dímelo todo en la caja de comentarios que te estaré leyendo ya con esto tenemos el siguiente enfrentamiento de cuartos de final con Kouei Horikoshi y su obra My Hero Academia contra Yusuke Murata y su dibujo en One Punch Man ¿quién crees que gane? ah y no te pierdas el siguiente y último enfrentamiento de octavos de final en donde se enfrentará uno de los shonen más famosos de la década pasada con uno de los más famosos de estos tiempos Bleach dibujado y escrito por Tite Kubo vs Ataque de los Titanes escrito y dibujado por Hajime Isayama se viene una pelea de grandes dibujantes de manga que fueron mejorando con el tiempo ¿quién crees que resulte vencedor? nos vemos en el siguiente video sayonara homies ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!